El Tribunal Supremo ruso confirma la condena a Yodorkovsky y la reduce en dos meses. El que fuera magnate petrolero, Mikhail Yodorkovsky, ha visto como el Tribunal Supremo se ha negado a anular la condena. Simplemente ha reducido la pena hasta 10 años y 10 meses, de tal manera que Yodorkovsky saldrá en libertad en agosto del año que viene. Su socio, Platón Levedev, lo hará en mayo. Para su abogado esta sentencia es lo mismo con un cambio cosmético. Si aquí hablamos de justicia, entonces yo diría que lo que ha habido es una burla a la justicia. Pero ahora hecha por nuestro Tribunal Supremo. Los acusados tendrán una generosa rebaja de dos meses. Por supuesto, no es lo mismo dos meses más o menos de cárcel. La defensa de los dos empresarios enfrentados al poder de Vladimir Putin solicitó anular la sentencia por la que ambos fueron condenados en 2010 a 14 años de cárcel tras ser declarados culpables de robo de petróleo.